Mi Johnny, ¿verdad? ¿Vamos? ¿Qué es lo más? Acá rico desgraciado Ya no has pendejo a los, no sé quién Ven por acá, mi amor ¿Qué tal, eh? Yo me caí De la nube que andaba Como a 20.000 metros Hacía tu vida Por poquito y que pierdo la vida Esa fue mi mayor aventura Por la suerte caía entre los brazos De una linda y hermosa criatura Un aplauso para mi Johnny Déjenme que disfrute con su mamita De una linda y hermosa que quieran Gracias Oigan, estoy Que les cuento la historia de una canción Pero no sé si estén aburridos O qué